Bueno, ¿cómo fue el operativo ayer con los festejos del partido? Bueno, hola, buenos días. Sí, ayer, pensando ya un poco en lo que ya nos había pasado con la otra cobertura de los otros partidos, que venía con mucha convocatoria, bueno, no imaginamos una cantidad de una convocatoria, pero realmente fue impresionante. A través de la Secretaría de Salud, con el 107 de Hospital de Urgencia, armamos un operativo y en el cual, con el 107, en dos puestos sanitarios importantes que tuvimos ahí, con 6 ambulancias más la unidad de víctimas múltiples que tenemos para este evento masivo, pudimos darle soporte a toda la demanda que tuvimos. ¿Cuánta gente asistieron? Y registrado más de 178, tuvimos varios más, lesiones, cosas menores, digamos, que fueron algunos controles de signos vitales, etcétera, pero 178. De ahí tuvimos un poco de todo. Lo más grave fueron algunas caídas de altura, digamos, por distintos lugares, de semáforo, de la misma fuente de ahí del patio Olmos, de arriba de los kioscos, digamos, en caído, con traumatismo cráneo, alguno importante que tuvimos que salir con una ambulancia, con un corredor sanitario, llevarlo al hospital de urgencia, que era nuestro soporte. Y después muchísimas heridas, heridas de método, con vidrios, por botellas, algunas otras, bueno, lipotimia, hipoglucemias, digamos, algunas convulsiones y distintas situaciones. Había mujeres embarazadas, chiquitos de un mes, en el medio de toda la multitud de ahí, asmáticos, bueno, se atendió un poco todo, pero le pudimos dar soporte a toda la demanda que le dio. Bien, ¿por riña? ¿Tuvieron lesionados por riña, por peleas? Sí, 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 hubo varias, la policía tuvo que trabajar bastante, ahí tuvimos algunos lesionados por riña también, sí. ¿No hubo que lamentar ninguna víctima? No, no, víctimas no, 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 todos fueron contenidos, fueron atendidos y derivados para su mejor atención al hospital de urgencia.